Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Emmett Corrigan. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Emmett Michael Corrigan nació el 30 de agosto de 1980 en Idaho, Estados Unidos. Emmett nació y creció en la ciudad de Meridian. Era hijo de Mike Corrigan y Radin Blackwell. En cierto momento de su vida, sus padres se separaron y cada uno volvió a conformar un nuevo matrimonio, quedando Denise Corrigan como su madrastra y Jim Blackwell como su padrastro. Al llegar a la adolescencia, Emmett comenzó a asistir a la Centennial High School, donde no tuvo mayores problemas en completar sus estudios. Emmett se destacó como un chico muy carismático y activo, así como también muy caritativo. También durante esta etapa hacía mucho deporte, sobre todo fútbol americano, participando del equipo de la escuela. Emmett formaba parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como mormonismo. Es así que al terminar la secundaria formó parte de una misión de la Iglesia yendo a Brasil durante dos años a servir a una comunidad de la región de Itativa. Al regresar de su misión, Emmett comenzó a estudiar en la Universidad Estatal de Utah la licenciatura en Ciencias. Fue aquí donde conoció a Ashley Hartman, quien estaba estudiando la licenciatura en Desarrollo Humano. Emmett y Ashley comenzaron a salir a finales de 2003 y rápidamente se enamoraron y se comprometieron. Se casaron en marzo de 2004 y se fueron a vivir juntos. El matrimonio tuvo un total de cinco hijos. Las dos primeras, las mellizas Bosting y Bailey, nacieron en 2005. En el año 2007, la familia se mudó al estado de Washington, ya que Emmett quería estudiar la carrera de leyes en la Gonzaga Law School. Dos años después, Emmett terminó la carrera de abogacía. En el medio también nació su tercer hijo, Tish. Volvieron a mudarse otra vez al estado de Idaho, en esta ocasión a la región de Boise. Aquí comenzó a trabajar para una firma de abogados y nació su cuarta hija, Kalía. La ambición de Emmett lo llevaba a no conformarse con trabajar para otros. Él quería tener su propia firma. Así que una vez que tuvo su matrícula de abogado, hizo justamente eso y abrió su propia firma. Le había empezado a ir muy bien. Tenía una oficina propia, asistente y una familia que desde fuera parecía feliz. Dicho esto, pasemos al día de los hechos. El 11 de marzo del 2011, Emmett trabajó todo el día y cuando volvió, Ashley le había preparado ya la cena. Pero él se fue a dormir sin comer nada. Antes de poder acostarse, recibió una llamada y salió de casa sin dar demasiadas explicaciones. Pasadas las 9 de la noche, una llamada del 911 le advirtió a la policía que Emmett ya se ha muerto en el piso del estacionamiento de un Walgreens. Quien llamaba era su nueva secretaria, Candy Hall. Para cuando la policía llegó al lugar, Emmett ya se encontraba sin vida. Presentaba dos disparos, uno en su cabeza y otro en su pecho. Por otro lado, también estaba en el lugar Rob Hall, el esposo de Candy. Él se encontraba inconsciente ya que una bala había rozado su cabeza. Fue llevado inmediatamente a un hospital. Candy, por su parte, fue llevada a la comisaría como testigo. Mientras los investigadores recolectaban evidencia de la escena del crimen, encontraron en la camioneta de Hall mails impresos. Estos eran conversaciones entre Candy y Emmett, los cuales no dejaban muchas dudas de lo que estaba pasando. Candy y Emmett estaban teniendo una relación. También se encontró el arma homicida a unos metros de la camioneta. La propia Candy dijo que ella había arrojado el arma lejos. Candy fue interrogada esa misma noche y, a decir verdad, no aportó muchos detalles sobre lo ocurrido. Incluso mintió cuando le preguntaron si estaba en algún tipo de relación romántico-sexual con Emmett y ella dijo que no. En cuanto a los disparos, dijo que no se dio cuenta, que no estaba mirando, que solo oyó los tres disparos como si fueran globos estallando, y que luego vio a Emmett y a su esposo tirados en el piso. La policía fue a avisarle a Ashley que su esposo había sido disparado y estaba muerto. Esto sin duda fue un duro golpe para ella, no solo por la noticia en sí, sino también por enterarse todo de golpe, que su esposo la engañaba, más allá de que tal vez ella ya tenía sospechas, que habría tenido un altercado con el esposo de su amante y que todo eso terminó en su muerte. Por otro lado, Hall estaba recuperándose de su herida en el hospital. Aún en recuperación, los investigadores le preguntaron qué había pasado. Bajo los efectos de la morfina, les dijo que Emmett había intentado dispararle tomando control de su arma, pero que luego la recuperó y le disparó. Una vez que se recuperó, Hall fue puesto en prisión a la espera del juicio. Los investigadores, gracias a varios factores, a los mails, al testimonio de Hall, al testimonio de la esposa de Emmett, llegaron a la conclusión de qué estaba pasando. Resulta que, después de que Emmett consiguiera su propia firma con todo lo que eso conllevaba, su vida cambió en otros aspectos también. Fue aquí cuando comenzaron los problemas maritales, y es que al poco tiempo de comenzar su emprendimiento, Emmett contrató a Candy Hall, una mujer de en ese entonces 40 años, o sea, 10 años mayor que Emmett, como asistente. Al poco tiempo de que Candy comenzó a trabajar allí, ella y su jefe, Emmett, comenzaron un romance. Como ya sabemos, Emmett estaba casado, y esperando el nacimiento de su quinto hijo, Titus. Por su parte, Candy también. Estaba casada con Rob Hall. Tenían un matrimonio de más de 15 años, con dos hijas adolescentes. Según Candy, estaba pasando un mal momento en su matrimonio, y hasta llegó a decir que su esposo abusaba de ella y la maltrataba. Sea como sea, con el pasar de los meses, en la morida entre Emmett y Candy, era casi de público conocimiento para todos en el trabajo. Ashley también comenzó a sospechar de Emmett, ya que lo notaba raro y distante. Pasaba mucho tiempo fuera de casa. Pero por más dudas o sospechas que tuviera Ashley, no tenía ninguna prueba concreta de que Emmett le estaba siendo infiel. Además, tenía otras cosas de las que preocuparse, como el nacimiento de su quinto hijo, y todo lo que esto conlleva. Incluso cuenta la misma Ashley que Candy le enviaba regalos para ella y para su hijo. Por otro lado, Hall también tenía grandes sospechas sobre Candy y su infidelidad con Emmett, pero todavía no los había atrapado juntos. Y si lo hacía, estaba dispuesto a matar, que fue lo que pasó. El juicio llegó en el año 2013. No había dudas de que Hall había asesinado a Emmett. El proceso estaba centrado en determinar si Hall había actuado con premeditación o no. Por parte de la defensa, dijeron que Hall había actuado impulsivamente motivado por los celos y la ira que le causaban que su esposa le haya sido infiel y que no tenía planeado matar a Emmett esa noche. Por otro lado, la fiscalía presentó varios argumentos y pruebas para mostrar que Hall sí tenía planeado matar a Emmett, como el hecho de que tenía mails impresos entre Candy y Emmett. Además del hecho de que llevó un arma y la tenía desenfundada. Lo que decía la fiscalía es que nadie desenfunda un arma a menos que tenga pensado usarla. Es entonces que después de analizar toda la información expuesta, se dio a conocer lo que sería el verdadero día de los hechos. Era el 11 de marzo de 2011. Durante todo el día, Emmett estuvo fuera de casa trabajando. Ashley, preocupada por el deterioro de su matrimonio y las sospechas de infidelidad, en un intento de mejorar su relación con Emmett, preparó una elaborada cena para sorprenderlo. Pero la que resultó sorprendida fue Ashley cuando Emmett llegó mucho más tarde de lo esperado y ni siquiera tocó la comida. Al poco tiempo, Emmett recibió una llamada y después de hablar por teléfono unos minutos, se fue de la casa. La llamada había sido de Candy para citarlo a verse en Walgreens, una cadena de farmacéuticas muy popular en Estados Unidos. A partir de este punto es un poco más difícil confirmar al 100% lo que pasó, ya que la principal testigo de todo esto es Candy. Y a lo largo del tiempo ha cambiado varias veces su testimonio sobre este día. A grandes rasgos, una vez que se reunieron cerca de las 9 de la noche, en el estacionamiento de Walgreens, Candy pasó de su auto al auto de Emmett. Luego fueron a una estación de servicio a cargar combustible para el auto de Emmett. Después fueron a un estacionamiento nuevamente y tuvieron relaciones sexuales. Mientras esto sucedía, la hija mayor de Candy pasaba casualmente por allí y vio el auto de su madre, vacío, estacionado frente a la farmacia. Esto le resultó bastante extraño, así que llamó a su padre para alertar sobre lo que había visto. Holly inmediatamente llamó a su esposa Candy para saber qué estaba pasando. Luego, según Candy, Emmett le sacó el teléfono y confrontó a Hall. Este último salió inmediatamente a buscar a Candy. Llegó al Walgreens y vio el auto estacionado de su esposa. Entró a la farmacia y comenzó a buscarla allí dentro. Pero Candy no estaba ahí. Estaba en la camioneta de Emmett, teniendo relaciones sexuales. Hall vuelve entonces a su camioneta y espera al lado del auto de Candy por 17 minutos. Cuando finalmente, ella y Emmett aparecen. Cabe destacar que donde había estacionado Hall estaba justo fuera del rango de visión de la cámara de seguridad del estacionamiento. Según el testimonio de Candy, Hall y Emmett comenzaron una discusión y provocaciones. Pero lo que Emmett no sabía es que Hall tenía una pistola en su poder. Mientras peleaban, Candy les decía que por favor paren y casi no quería mirar. Cuando de repente oyó tres disparos. Según ella, nunca se dio cuenta que Hall sacó el arma. Lo único que recuerda es darse cuenta que ambos estaban tirados en el piso. Pero Emmett, mucho más herido y sangrando. Es entonces que inmediatamente llamó a emergencias. Como dato curioso de este juicio está el hecho de que el propio juez le dijo a Candy que en sus 31 años de carrera nunca había visto a alguien que cada vez que declaraba se contradijera tanto. Finalmente los esfuerzos de la fiscalía no fueron suficientes y el jurado halló culpable a Hall por homicidio en segundo grado. Por lo que no fue sentenciado a cadena perpetua sino a 30 años de prisión y además a partir del 2030 ya es elegible para la libertad condicional. Por otro lado, Candy, en un hecho totalmente ajeno al crimen de Emmett, fue sentenciada a 18 meses de prisión por haber ultrajado fondos en su anterior trabajo. Al previo que tuvo con Emmett. Ashley por su parte se volvió a casar y tuvo dos hijos más. Se convirtió en oradora motivacional y escribió varios libros contando su experiencia. Para ayudar a otras personas que estén pasando situaciones similares a las que ella vivió. Así que eso es todo por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.